Hoy vamos a filetear una corvina grande de 2.300 kilos Para mí, la forma de desaprovechar es una corvina Porque la corvina se come al horno o a la barrilla, pero me lo pidieron Así que vamos a ver qué hacemos No va a salir mucha carne de este pescado, se va a desaprovechar mucho Pero igual se puede Esta es una de las maneras Te vas a tener que poner por acá porque acá no hay luz Acá tenés que ver Esta es una de las maneras Por el lomo Lo pasamos hasta el espinazo Lo llevamos hasta el espinazo sin hacer fuerza Abrimos En una corvina chica no se aprovecha casi nada En esta se aprovecha algo Pero ya digo, es la forma más conveniente de desaprovechar un pescado Porque este pescado se come entero Y hay quien le gusta y hay quien no le gusta Bueno, acá lo cortamos así por el medio El mismo procedimiento del otro lado Para que no se haga largo el video Acá le vamos a hacer una B corta A esta altura más o menos Porque tiene espinas y gruesas El cuero es muy duro El cuero es muy duro El cuchillo tiene que estar muy afilado No como este Lo digo a cada rato No soy filetero, soy pescador Entonces hay gente que le va a hacer mejor que yo Obviamente Ahí va Esta parte Como todas Y va a quedar algo más o menos parecido a esto Y nos prolijamos un poquito Esto lo usamos de carnada mañana Le pegamos una enjuagadita Otra enjuagadita a la tabla Y queda un filet de corvina de 2 kilos En algo de más o menos 250 gramos De un lado y 250 gramos del otro Chau